Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Más Músculo, soy Fran Osses y voy a realizar una serie de vídeos sobre el entrenamiento, sobre mi metodología, mi manera de trabajar en el canal de Más Músculo. Me presento para los que no me conozcáis, me dedico a preparar atletas, tanto de competición como usuario promedio de gimnasio y bueno, hasta el año pasado he estado compitiendo en la categoría de culturismo hasta 90 kilos, ganando el Mr. Olympia Amateur de Portugal. En el vídeo de hoy vamos a trabajar concretamente pectoral, en cada uno de los vídeos vamos a traer a un atleta, bueno, algunos más, otros menos, pero en general bastante reconocidos y con una muy buena trayectoria a nivel competitiva, porque considero que es interesante y al final voy a hablar bajo mi experiencia, no voy a ser demasiado técnico, quiero que todos entendáis lo que vamos a hacer y podáis luego aplicarlo en vuestro gimnasio, ¿vale? con máquinas que tengáis en vuestro gimnasio y técnicas que os sirvan a la mayoría de todos los usuarios que estéis viendo este vídeo. Así que nada, procedemos a la presentación del atleta de hoy y espero que os guste. Bueno chicos, yo me llamo Vicent, llevo año y pico ya con Fran, soy atleta y este año he competido en la categoría de 70 kilos, creo que ya no me meteré más en esa categoría y nada, si queréis me podéis seguir por Instagram, que os lo dejaré por aquí y encantado de estar aquí para echarle una cable a Fran en el entrenamiento de pecho, ¿no? Muy bien, yo creo que va a ser un entrenamiento bastante interesante, estoy seguro que os va a gustar, le vamos a meter caña, como podéis ver, un chico ha competido en la categoría de 70 kilos, pero no los aparenta en absoluto, ¿vale? Así que como ha dicho, Instagram de Vicent, Instagram por aquí, si queréis ver más contenido y vamos a por el entrenamiento. Bien chicos, empezamos con una parte bastante importante del entrenamiento, que es el calentamiento. Como os digo, os voy a enseñar la estructura entera para que la podáis aplicar. Vamos a ver, siempre digo que lo más importante para calentar bien es, cuando entramos en el primer ejercicio, realizar buenas series de aproximación, que al final va a ser el movimiento que puede llevarnos al riesgo de lesión, ¿vale? Si nos pasamos de carga al comenzar o estamos demasiado fríos. Entonces yo os recomiendo que una banda elástica de poquita resistencia, como puede ser esta o la clásica roja que tendréis en el gimnasio, o bueno, os la compráis, esto es muy barato, y hacemos una rotación, ¿vale? de hombros. Esto necesita un poquito de práctica, algunos quizás no tendréis suficiente flexibilidad, pero esto ayuda mucho a entrar en calor, ¿vale? y calentar sobre todo los rotadores, que son los que dan problemas. Y luego, a la hora de conectar el pectoral, que muchos tenéis problemas, simplemente, esto es muy meadows, pero ya sabéis que yo soy de la escuela de meadows, os venís atrás, colocáis la banda elástica en la espalda alta, y con el pecho fuera, con cierta retracción escapular, ¿vale? apretáis, y esto os va a ayudar a meterse en el pectoral, y luego conectar más fácilmente. Así que, le voy a pasar la banda elástica a Vicent, porque va a ser un entrenamiento real, ¿vale? Y que empiece a calentar, que empiece a meter sangre, porque en breve comienza la fiesta. Hacemos alrededor de 10 repeticiones de esta manera, y acto seguido, hacemos el press, ¿vale? Otras 10 repeticiones, metiendo sangre. Eso es. Apretamos, eso es. Con que hagáis dos o tres series de este ejercicio, es más que suficiente para lo que queremos conseguir. Y ahora haremos las aproximaciones en el primer ejercicio. Muy bien. Es importante que la temperatura también se vaya elevando. Hay quien recomienda hacer un poquito de cardio antes de entrenar. Yo, personalmente, los calentamientos prefiero ceñirme a lo que es movimiento muscular, contracción muscular, y meter sangre en la zona que vamos a trabajar, más que subir la temperatura con cardio, que al final, pues bueno, un cardio suave nos va a desgastar, pero bajo mi punto de vista no sería lo ideal. Bien, el primer ejercicio de la rutina de hoy siempre van a ser de la misma manera. El enfoque va a ser siempre el mismo. El primer ejercicio busco activar y meter sangre en el grupo muscular que vamos a trabajar, en este caso el pectoral. Entonces, siempre os recomiendo un ejercicio unilateral. ¿Por qué un ejercicio unilateral? Para evitar descompensaciones y realmente trabajar con los dos lados del cuerpo a la vez, para no tirar más de un lado que de otro. Lo que vamos a hacer hoy es un press inclinado, pero si observáis la inclinación del banco, es más de 30 grados. Y ahora diréis, ¿así se mete mucho el hombro? Sí, se involucra mucho el hombro, la cabeza frontal, pero a mí lo que me interesa es trabajar sobre todo la zona clavicular del pectoral. Como sabéis, el pectoral se suele trabajar en zona inclinada, zona media, zona baja. No es que el pectoral vaya a recibir más estímulo, concretamente por hacerlo así, pero sí es verdad que al trabajar con inclinación, el estímulo en las fibras de la zona clavicular es un poquito mayor porque hay mayor activación ahí, ¿vale? Entonces, siempre trabajamos, en mi caso, de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la máxima inclinación, va a reclutar parte de la cabeza frontal del hombro, pero es algo que queremos. En este primer ejercicio vamos a realizar tres series efectivas de 8 a 10 repeticiones. En atletas avanzados, quiero que empleéis caencia. Esto es, aguantar tres segundos la excéntrica y apretar durante un segundo arriba. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los gimnasios no hay suficiente peso y un atleta avanzado necesita manejar cargas muy altas para estimular. Por lo tanto, de esta manera, no requiere llegar a una carga tan altísima para conseguir el mismo trabajo efectivo, ¿vale? En un principiante, usuario intermedio, quizá esto no sea necesario porque con el peso que tengáis de mancuernas en vuestro gimnasio, seguramente sea más que suficiente. Así que vamos a empezar con las aproximaciones, que estos son series, en las cuales vamos a trabajar 8 repeticiones, no más de eso, sin llegar al fallo, obviamente, para ir metiendo sangre. Y a partir de ahí, trabajaremos tres efectivas cuando yo vea que Vicent realmente ya está preparado para trabajar. Recorrido completo, eso es. Si os fijáis, Vicent es un atleta avanzado y lo hace muy bien. Coloca la mancuerna semineutra. ¿Por qué semineutra? Porque la implicación de los hombros, independientemente de que el ángulo está haciendo que trabajamos la cabeza frontal, hay menos tensión a nivel de rotadores y de esta manera aísla perfectamente el pectoral y evita una lesión. ¿Qué pasaría si pone las mancuernas totalmente horizontal? La tensión en el rotador sería muy grande y podría incidir en dolencias o provocar una lesión. Muy bien, vamos a ir subiendo de peso poquito a poco. Ha cogido las mancuernas de 20 kilos. Primera serie de aproximación. No la contamos como serie efectiva. Ahora va a subir un poquito el peso. Podéis subir de 5 en 5, de 10 en 10, ya dependiendo de vuestro nivel. Y cuando haga una o dos más máximo, ya empezamos a contabilizar las series efectivas. Los descansos entre series de aproximación son más cortos que entre series efectivas. Concretamente, en el primer ejercicio, que lo llamamos ejercicio de activación, vamos a descansar entre series efectivas de 90 a 120 segundos. Y os recuerdo que van a ser 3 series efectivas. Vamos a trabajar con un poquito de cadencia, ¿vale? Dicen, 3 segundos en la excéntrica, un segundito apretando, perfecto, 2. 2, perfecto, 3, muy bien, 4, muy bien, 5, muy bien, 6, 7, una más, 8, vale, me vale. Perfecto, como podéis ver, no ha llegado al fallo. Se ha quedado fácilmente a 4 repeticiones del fallo. De todas maneras, la vamos a contabilizar como efectiva. Efectiva no quiere decir que la serie sea súper productiva. Para que me entendáis. Quiere decir que ha trabajado con un alto grado de esfuerzo. Al final, realmente, lo que es trabajo efectivo, efectivo real, esto es un poco lo que predicaba Dorian, va a ser la última serie, ¿vale? Pero antes de todo eso, bajo experiencia, es muy importante calentar y aproximar lo suficiente, sobre todo a usuarios avanzados. Quizá alguien que acaba de empezar no necesita calentar tantísimo porque los saltos de peso no son tan grandes y la carga final no es tan grande. Pero en el caso de Vicent, yo sé que si, por ejemplo, ahora mismo ha hecho 40 y automáticamente pasa a manejar 60 kilos, posiblemente se pueda lesionar si ese día no va concentrado, si no conecta bien, etcétera, etcétera. Vale, vamos a ir a 8, lo mismo, cadencia controlada de la excéntrica y un segundito en el punto de máxima contraseña. Vale, vámonos, vamos, vamos. 1, 2, muy bien, 3, muy bien, 4, muy buena, 5, eso es, aquí, todo el trabajo se viene a la zona clavicular, eso es, 7, una más, Vicent, arriba, aguanta, vale, perfecto, muy bien. Bien, haríamos dos series efectivas o en vez de efectivas si no queremos ser tan técnicos con un alto grado de esfuerzo y ahora la última, la final, Vicent va a forzar, va a llegar al fallo y aquí lo que vamos a hacer es, en vuestro caso, si no tenéis un compañero de entrenamiento, que alguien os vigile o se puede aplicar alguna técnica de alta intensidad, vale. En este caso vamos a hacer forzadas, yo le voy a ayudar a sacar un par de repeticiones extra, perdón, cuando llegue a ese punto de estancamiento, vale. Y después de eso aplicaremos una técnica de alta intensidad que la podéis hacer, que consiste en descansar 45 segundos, ¿por qué 45 segundos? Porque en 45 segundos al músculo no le ha dado tiempo todavía a recuperarse lo suficiente, no ha oxigenado lo suficiente. ¿Qué pasa? Que la fatiga, la fatiga va a ser bastante grande, ¿no? Entonces, con la misma carga vamos a bajar simplemente el punto de inclinación del banco. Al bajar el punto de inclinación, realmente vamos a tener más fuerza explosiva, es decir, vamos a poder manejar el mismo peso todavía realizando varias repeticiones, ¿vale? Es una manera de facilitar el movimiento, a menos inclinación, técnicamente, el movimiento es más fácil. Y esa será la técnica de alta intensidad que utilizaremos, entonces va a hacer una serie extra, ¿vale? Que sería la cuarta serie, o segunda super efectiva, en la que irá el fallo también, obviamente. Vale, duro, ¿eh, Bisel? Va, concentración, tío. Y aquí lo damos todo, 8 repeticiones buenas. Vamos, vamos, ¿vale? Vámonos, arriba, eso es. Aguanto, arriba, aprieta un segundo. Aprieta, conecta, yo te ayudo, ¿vale? 3, lo damos todo. 4, bien, controla. 5, arriba, aprieta un segundito, eso es. 6, muy bien. 7, vamos que se acaba. Sigue. Y yo te ayudo, ¿vale? Yo te ayudo, yo te ayudo. Más, vamos. Otra. Vale, vale, perfecto. Muy buena. Muy bien. Bien, ahora vamos a hacerle aquí la gracia a Vicent. Descansamos 45 segundos y vamos a bajar la inclinación del banco, ¿vale? Lo vamos a poner casi plano, no plano del todo, pero lo vamos a dejar. Aquí está, 15 grados, ¿vale? A 15 grados estimuláis perfectamente la zona superior del pectoral e implicáis un poquito menos la frontal, que es lo que más hemos involucrado ahora mismo. Descansamos 45 segundos. Por la posición del banco ahora vas a ser más fuerte, con lo cual debemos de intentar sacar mínimo 6 repeticiones, ¿vale? Sin cadencia. No, sin cadencia. Aquí la cadencia se elimina ya. Vale, muy duro, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Vamos. Arriba. Más explosivo ahora, ¿vale? Vamos. Dos. Buena. Tres. Sigue. Cuatro. Buena. Cinco. Vamos. 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 Vale, perfecto. Muy bien. A Vicente sudando a tope, pero bueno, al final es lo que digo. A mí me gusta salir del primer ejercicio sintiendo que ya ha entrado un calor, que ya estoy activo, que estoy trabajando, para que ahora el ejercicio al cual vamos a pasar, que es el más básico, basado más en la fuerza explosiva, sea realmente productivo y vayamos sin ese miedo a decir es que todavía estoy frío, todavía no he conectado bien con el pectoral, ¿vale? Vale, chicos, segundo ejercicio. Los segundos ejercicios que introduzco en mis rutinas siempre están enfocados a un movimiento más compuesto. En este caso haríamos un press con barra, vamos a hacerlo en multipower, ahora explicaré por qué lo hago en multipower y no lo hacemos libre. Va a ser un press inclinado, si os fijáis van a ser como mucho 30 grados, podéis hacerlo incluso a 15 grados, ¿vale? Y vamos a trabajar más la fuerza explosiva. Para mí este ejercicio es el ejercicio, entre comillas, de fuerza, ¿vale? En el que estimulamos más mediante tensión mecánica. Entonces, Vicent, en este caso, va a realizar dos series muy efectivas, ¿vale? Con un alto grado de esfuerzo serán tres, pero muy efectivas van a ser dos, a seis repeticiones. La última, obviamente, mi idea es que llega al fallo y en la última serie posiblemente apliquemos una drop set, una serie descendente con una doble bajada de peso, o una back off set, que, básicamente, es reducir la carga un 30% y volver a tirar al fallo después de un descanso de unos 90 segundos. Los descansos entre series, entre series normales de seis repeticiones en este segundo ejercicio van a ser de hasta tres minutos. ¿Por qué de tres minutos? Porque lo que quiero es que el atleta se recupere lo suficiente para que aquí aplique toda la fuerza posible, ¿vale? Buscamos el estímulo muscular de esa manera. Entonces, ahora mismo Vicent está aproximando, entre comillas, ya viene muy caliente, pero siempre, es lo que he dicho antes, en atletas avanzados, en mi caso particular, en el de muchos, nos gusta sentir esa carga en el ejercicio que vamos a trabajar. En este caso, el press inclinado, aunque hayamos hecho con mancuerna, ya es distinto, es otro tipo de herramienta. Entonces, a mí personalmente me gusta ir haciendo cinco o seis repeticiones hasta que me encuentro con una carga que ya me supone un alto grado de esfuerzo. Vamos a ponerle dos de veinte y contabilizamos la primera, ¿vale? Vamos a ponerle dos de veinte y contabilizamos el este video. Vamos a ponerle dos de veinte y contabilizamos el concepto. ¿Por qué? Vamos. 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 ¡Vamos! 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 Chicos, como habéis podido comprobar, en la primera serie efectiva eran dos, ¿vale? Con esa carga. En la primera, Vicent ya le ha costado tener que ayudarle en las dos últimas repeticiones, ¿no? ¿Qué pasa? El culturismo no son números, no son matemáticas, ¿no? Al final, hay muchos factores que pueden alterar lo que es nuestra rutina de entrenamiento. En su caso, el viaje para venir a Granada, el cambio de material respecto a su gimnasio, que por poca diferencia que haya, ya hay diferencia. Y entonces no ha movido, no ha llegado, perdón, en cuanto a Volumen al mismo número de series que habitualmente trabajamos. Pero por eso he dicho, yo no os puedo decir, tres series efectivas técnicamente sobre el papel eran dos series efectivas. Pero cuando he visto que ha fallado antes, vamos a terminar aquí, ¿vale? Y entonces, automáticamente, vamos a ir con la técnica de alta intensidad, que en vez de ser una serie descendente, una drop set que genera mucha fatiga, ¿vale? A nivel del sistema nervioso, vamos a hacer una back offset, que va a consistir en reducir un 30% la carga con la que ha fallado y vamos a volver a ir al fallo, ¿vale? Vamos a entrar. Bien, vamos a por el tercer ejercicio. El tercer ejercicio de las estructuras de mi entrenamiento están basados en la hipertrofia. Esto no es un término muy técnico porque todo es hipertrofia, pero la idea es generar hipertrofia en un rango de 8 a 12 repeticiones. Si os fijáis, el primer ejercicio era de 8 a 10, el segundo 6, un poquito menos si acaso, y este concretamente es de 8 a 12, preferiblemente estando mínimo 10-12. Vamos a hacer un ejercicio más analítico. En todas las rutinas será un ejercicio más analítico. En este caso, unas aperturas. ¿Por qué unas aperturas? Porque básicamente hemos trabajado ya muchos movimientos de contracción y lo que pretendo aquí, en los movimientos de empuje, lo que pretendo aquí es estirar un poquito más el pectoral. Entonces, os explico un poco la mecánica de lo que vamos a hacer. Van a ser 3 series, pero van a ser 3 series bastante rápidas. Aquí Design va a sufrir un poquito. No vamos a dejar mucha carga porque vamos a trabajar a más repeticiones y lo que va a hacer es 20 repeticiones nada más comenzar y automáticamente yo te voy a subir la carga un 20% y quiero que saques un mínimo de 6 más. Obviamente fallarás. Esa es la idea. Descansaremos un minuto. En este tipo de ejercicio se descansa máximo un minuto y con la última carga que te has quedado, no harás 20 ya, pero trabajarás de 10 a 12. Esto ya sí será trabajo mucho más efectivo y haremos dos más. Simplemente eso. O sea, va a ser bastante rápido. ¿Vale? Así que vamos a comenzar con la primera serie. 20 repeticiones. ¿Por qué 20 repeticiones? Porque os va a costar encontrar una carga con la cual podamos ir rápidamente al fallo, ¿no? Entonces agotamos al máximo con 20 repeticiones, que aunque el peso se quede un poquito corto haciendo 20 repeticiones os vais a agotar bastante y yo le subiré el peso un 20% y ahí va a ir al fallo. ¡Gracias! 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 Bien, aquí habéis podido comprobar que nada más comenzar el ejercicio he hecho énfasis en que Vicent abra bien el pectoral, ¿vale? Es un ejercicio, como os he dicho antes, que me interesa que estire a tope las fibras. Luego, a la hora de contraer, obviamente tenemos que intentar sacar el pecho. El movimiento sería, según voy subiendo, voy sacando el pecho, ¿vale? Y luego voy de nuevo retrayendo hacia atrás. Al retraer, lo que queremos es trabajar la zona externa del pectoral y estirarla al máximo, siempre y cuando no haya demasiada tensión en el hombro, ¿vale? No es necesario llegar hasta atrás del todo porque eso puede ser contraproducente cuando haya mucho peso para el hombro. Así que nada, he hecho la primera serie, ha llegado al fallo, son series rápidas, 60 segundos de descanso y ahora haremos dos más con la misma mecánica, pero trabajaremos a 10 repeticiones, fallará, de subir un 20% el peso, volverá a fallar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Realmente es un ejercicio que mando mucho en las rudinas, que es el cruce a tres posiciones. No sé si alguien lo inventó, el caso es que se me ocurrió a mí y si alguien lo inventó no se lo copié. Vale, trabajamos ocho repeticiones en distintas porciones. Primero arriba, como os fijáis, el agarre es semineutro, casi se pone en posición horizontal. Vale, cerramos arriba. No manejéis mucho peso y aquí la clave está en estirar al máximo atrás, ¿vale? Sin forzar, sin que haya demasiada tensión en el rotador. Lo justo y suficiente para estirar el pectoral. Hacemos ocho repeticiones en esa posición. Automáticamente nos venimos a la mitad, ahí está, eso es. Muy bien. Si os fijáis, Vicent no termina de juntar las manos y eso es algo muy positivo. Se nota que es un atleta avanzado porque realmente el reclutamiento de fibra, la contracción la está haciendo sin necesidad de tener que chocar, ¿vale? Cuando chocamos es que realmente no estamos produciendo la suficiente retracción escapular y sacando lo suficiente el pecho. Más musculado, eso es. Ya para terminar de trabajar la zona externa del pectoral. Se viene aquí el estímulo. Estiramos, lo abrimos, abrimos el pectoral. Tened en cuenta que cuanto más habráis y más incidáis en esta zona del pectoral, más grande os va a haber el pectoral. Ocho repeticiones, muy bien. Bien, aprieta, aprieta, aprieta. Vale, perfecto. Bien, haremos tres series de esta manera. Usuarios que no seáis demasiado avanzados, el ejercicio anterior lo podéis eliminar y venís automáticamente para terminar con el ejercicio de estiramiento, con el estrecha, ¿vale? Que serían los cruces en este caso. Va a hacer dos series más de esta manera. Por la fatiga, lo normal es que se falle, pero no vamos buscando ya el fallo muscular como en otros ejercicios. Y luego os enseñaré la sorpresa que he preparado para terminar de rematar la faena. Gracias. 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 Bien, por el nivel de fatiga que lleva, ha fallado, ¿vale? Y ahora vamos a ir a un estiramiento muy forzado, ¿vale? Lo que os comentaba antes. Vamos a ir a la máquina de fondos libres y no vamos a hacer repeticiones, simplemente vamos a estirar el pectoral y aguantamos ahí todo lo que podamos, alrededor de 30 segundos, ¿vale? Eso es. Aguanta. ¿Veis el temblor? Eso es que está en el fallo. Seguimos, 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 seguimos. Aguanta, aguanta. Vale, vale. Muy bien. Muy bien. ¿Hecho? ¿Qué? Pues, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que Vicen haya disfrutado. Se ha ganado el chuletón después de entrenar ahora. Muchísimo, tío. Muy muchísimo. Y, nada, como os he comentado, iremos trayendo más atletas, iremos haciendo más rutinas de entrenamiento con este tipo de estructura, con lo que quiero transmitir. Espero que hayáis visto un poco lo que se debe de lograr al entrenar, pues, la base del culturismo de este deporte es el entrenamiento, bajo mi punto de vista. Así es. Y esto dictamina el cambio. Esto es todo y quiero transmitirlo con todos vosotros, enseñaros mi manera de trabajar y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.